Buenos días, buenos días, seguidores del periódico La Opinión de Poza Rica, los saludo a su servidor Francisco Bautista, nos encontramos transmitiendo desde el bulevar de Metro Ruiz Malerba, a la altura de la calle Río Coatzacoalcos, de la colonia Jardines de este ciudad y puerto de Tinspan, donde se registra un aparatoso accidente entre una motociclista, una joven que manejaba una motocicleta, la cual en ese momento está siendo atendida por paramédicos de la ciudad de México, en la apariencia no presenta lesiones que pongan en riesgo su integridad física, además de que la unidad que manejaba presenta daños materiales luego de que se impactara con una camioneta, la camioneta con la que se habría impactado es esta unidad de color blanco, la cual ya se encuentra estacionada sobre la calle Río Tecolutla, y presenta daños en la parte lateral derecha trasera, ahí ustedes pueden observar, es una camioneta Mazda, Mazda CX-5 con placas de circulación, YEN680A del estado de Veracruz, la cual 60 daños materiales, ahí ustedes pueden observar. En el lugar están paramédicos de Cruz Roja Mexicana, están atendiendo a la joven mujer, elementos de la policía municipal también se encuentran en el lugar, están realizando labores de abandonamiento, se espera el arribo de personal de tránsito y vialidad para los trámites correspondientes. Hay que resaltar que el estado de salud de la lesionada es estable, sin embargo, por protocolo está siendo atendida por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, no amerita atención médica, y únicamente lo están valorando, hay que mencionar que será personal de tránsito y vialidad quien realice el desvío de responsabilidades, toda vez que ambos participantes se dicen afectados. Nosotros vamos a recabar la información en sus áreas para llevarlo a nuestra plataforma informativa, y así estén enterados de ustedes de lo que ocurre en el puerto de Tx-4 de la Cruz Roja Mexicana, respectivamente, también les vamos a llevar esta nota informativa hasta nuestra plataforma digital, para que ustedes estén enterados de lo que ha acontecido en este punto de la ciudad. Gracias por su preferencia.